B-Business Este chico se llama Ariel Viera y está haciendo un increíble trabajo en su proyecto llamado Urbanist de verdad que está haciendo cosas muy interesantes sin embargo otra cosa que nos lleva muchísimo la atención aquí en B-Business es la mentalidad que tiene para su proyecto así que vamos a compartirte un poquito de lo que él hace de lo que él habla de lo que él trabaja porque de verdad que vale la pena echarle un ojo ¡Comenzamos! Mucha gente le está poniendo demasiada atención a cosas que no tenemos control ¿A qué me refiero? a suscriptores, reproducciones de video, followers, fans, etcétera, etcétera la realidad es que nosotros no tenemos control sobre eso y si te comparas siempre va a haber proyectos que estén creciendo más rápido que el tuyo así que tiene las de perder y las de frustrarte si solamente te comparas a través de los suscriptores y de las reproducciones del video porque no vale la pena hacer eso sin embargo hay otras cosas en las cuales si tienes el control y es importante que trabajes duro en ello y precisamente por eso vamos a hablar de Ariel Viera y de la mentalidad que tiene porque está genial lo que él está proyectando Ariel Viera publica en este 2018 un tweet donde te dice de las cuatro cosas que quiere lograr en este 2018 y que va a estar determinado a lograrlas la primera de ellas es llevar su proyecto Urban Is Life a nivel cinematográfico ¡Wow! ¿De qué nos está hablando? ¿Qué tipo de mentalidad tiene este chico poniéndose esta meta? Primero que nada que necesita seguir preparándose sabe que el nivel que está manejando en este momento en sus creaciones no es suficiente porque puede llegar a un lugar más arriba entonces él dice nivel cinematográfico para mi proyecto Urban Is entonces no es algo sencillo hay que prepararse no es simplemente de la noche a la mañana ¡Ah! si ya lo logré otra cosa que nos está hablando precisamente con estas cuantas líneas estas cuantas palabras es que él quiere también mejorar su equipo necesita un equipo diferente para poder llegar a ese nivel cinematográfico y créanos Ariel Viera Ariel Viera ha estado ahorrando porque se nota la mejoría en la calidad de sus contenidos el siguiente punto que él maneja es viajar a Tokio Shanghai Roma híjoles él es de Nueva York y la mayoría de sus contenidos son precisamente caminando por las calles de Nueva York encontrándose algunos negocios y estando ahí platicando con la gente que lo sigue a través de Facebook principalmente él está en Nueva York y él quiere salir de su zona de confort y ampliarse a nivel internacional Tokio Shanghai híjoles Roma y no solamente se va a enfrentar a que es un país que tal vez no conozca sino también que el idioma es diferente entonces quiere salir de su zona de confort y se está realmente poniendo este reto es increíble la mentalidad que está manejando sal de tu zona de confort ponte retos complicados como este el tercer punto que está manejando es crear un cortometraje épico si ya tiene la experiencia de empezar a hacer producciones a nivel cinematográfico es obvio que quieras tener tu carta de presentación y si él quiere convertirse en un verdadero cineasta obviamente tiene que tener un cortometraje para poder compartirlos con el mundo y decir hey esto es trabajo que yo he realizado yo soy Ariel Viera disfrútalo eso es a lo que quiere llegar tener su propia carta de presentación súper interesante llegar a esos niveles no es sencillo es un reto y él lo está aceptando y el último punto que está manejando Ariel Viera es cambiar el lugar donde vive definitivamente tiene mucha congruencia lo que está manejando son tres puntos previos que lo involucran directamente en seguirse preparando en seguir trabajando en ahorrar para tener mejor equipo salir de su zona de confort obviamente después de sembrar este tipo de semillas llega la recompensa hasta el final porque muchas veces nosotros siendo honestos decimos es que yo quisiera tener un mejor coche yo quisiera vivir en una mejor zona yo quisiera viajar por el mundo yo quisiera bla 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 ok y que estás dispuesto en cuestión trabajo en cuestión sacrificios en cuestión disciplina en cuestión mejorar tú en lo que haces que estás dispuesto a hacer eso si no lo sé pero yo quisiera un mejor coche entiéndelo yo quisiera una mejor casa entiéndelo oh si pero tiene que haber trabajo previo porque si no es solamente una ilusión véanlo tres opciones en las cuales hay que trabajar intensamente y hasta el final la recompensa así que Ariel Viera nos comparte su mentalidad en este simple tweet para darnos cuenta de todo lo que va a poder hacer él o va a estar trabajando él en este 2018 y la pregunta que aquí obligada es y yo que estoy dispuesto a trabajar para tener una mejor cosecha este año ah es súper interesante ¿verdad? hazte esa pregunta hacia ti mismo no la tienes que contestar aquí en los comentarios pero hazte esa pregunta y veamos qué encuentras la respuesta mucho trabajo que hacer la mentalidad de Ariel Viera es increíble síguelo en su proyecto Urbanis de verdad sé que te va a encantar nos vemos en la que sigue bye chau 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 chau